Muy buenas tardes, bienvenidos a Party Welliando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos conectamos con ustedes para hablar de diferentes temas, a veces temas de salud, salud mental, a veces temas de ciudad, temas culturales, las fiestas de Medellín, todo lo tenemos que hablar aquí en Party Welliando con Voz. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F1860. No nos cansamos de invitarnos porque de verdad este parque los espera todos los días. Hasta las 6 de la tarde usted puede venir, almorzar, desayunar, hacer un picnic, caminar. También puede venir a clases de yoga o aeróbicos los domingos. Aquí hay muchas actividades los domingos, entonces ustedes siempre están bienvenidos. Y además tenemos el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión y de paso viene y nos saluda a todos. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes. Party Welliando con Voz. Party Welliando con Voz Natalia y Party Welliando con nuestros televidentes. Que bueno, aprovechar estas tardes para disfrutar de un cafecito. Eso quiere decir que ya se lo estoy anunciando en un momentico, le sirvo su cafecito porque ya le veo la cara. Aprovechar un cafecito, Party Welliando con Voz. Como usted dice, que todos los días le ofrezcan a uno temas de salud, salud mental, temas jurídicos y temas de ciudad. Eso solamente pasa aquí en Party Welliando con Voz. Pero es posible también porque ustedes nos acompañan con su audiencia, con sus preguntas, cuando nos escriben, cuando nos proponen temas. Y sobre todo con esas inquietudes, esas inquietudes que nosotros vamos recogiendo alrededor de las semanas. Natalia, y yo quiero, sabes que, aprovechar esta oportunidad porque estabas hablando del Tour Telemedellín, de la sede de Telemedellín. Y así como Telemedellín, hay una serie de espacios en la ciudad que nosotros no nos damos cuenta que son posibles solamente a una gestión que se realiza dentro de una administración municipal, dentro de una serie de empresas que invierten en la ciudad, no solamente en parques lineales, en proyectos de infraestructura, en proyectos para la ciudad, para la educación de los jóvenes. Y todo eso gracias a la trayectoria que tienen. Usted, obviamente, como es también de aquí de la casita, ha escuchado mucho de la historia de EPM. De un proceso de crecimiento, de transformación y ese crecimiento que le da también la oportunidad de expandir su negocio. Y cuando eso sucede, pues vienen situaciones como una que escuchamos hace algunas semanas sobre Hidroituango. Una situación, una contingencia, pues que más adelante vamos a desarrollar aquí en Parigüeleando con Voz. Y estas empresas públicas de Medellín, pues presentan una situación que hoy vamos a hablar aquí en Parigüeleando con Voz. Entonces, el tema es proceso de venta de activos de EPM. ¿Cuál es la responsabilidad de Parigüeleando con Voz? Pues empezamos a escuchar los rumores. No es que van a privatizar EPM, es que nos van a tocar el bolsillo con el tema de Hidroituango. ¿Será cierto o no? Pues no, señores. A eso nos vamos a dedicar en esta Parigüeleada con el cafecito. A que nos expliquen y que estemos tranquilos allá, tomándonos todas las tardes sin que nos afecten el bolsillo. Y que sigamos viendo esas obras de inversión en nuestra ciudad. Y que nos ayudan a disfrutar de esos espacios y sobre todo, seguir creyendo en lo nuestro. Natalia, yo creo que con este contexto ya podemos invitar a esos dos personajes que nos van a hablar del tema. Entonces, me permite, yo invito a la dama y usted invita al caballero, ¿le parece? Nuestra primera invitada es Eliana María Díaz. Ella es profesional de Educación a Clientes y Comunidad de EPM. Eliana, muy, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por invitar nuevamente a la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad a Parigüeleando. Nos encanta venir acá. Eliana es economista con 17 años de experiencia laboral. Magíster en Administración de Negocios MBA, Estudios de Alta Gerencia en la Universidad de La Sabana. Y de Estrategia de Negocios en Suecia. Entonces, también con Eliana nos va a acompañar Didier Alonso Ruiz, jefe de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad. Didier, buenas tardes. Bienvenido a Parigüeleando con Voz. Otra vez, qué rico tenerlo por aquí. Natalia, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a Parigüeleando con Voz. Sí, señor. Buenas tardes a todos en sus casas. Bueno, y como usted sabe y como Andrés dice, esto es de coquito. Y vamos a hablar entonces de ventas de activos. ¿Qué es eso? Pero vamos a empezar por el principio, por la raíz. A ver, decimos EPM, agua, alcantarillado, energía. Solamente la empresa es Edificio Hermoso que vemos allá en San Juan. No, EPM es muchísimo más. Son aproximadamente 48 empresas. Me contaba usted. Háblenos específicamente qué es Empresas Públicas de Medellín. Bueno, Empresas Públicas de Medellín es una empresa que hicieron los antioqueños, nuestros abuelos, por allá en 1955, buscando organizar todo el tema de los servicios públicos domiciliarios. Natalia, Andrés, hubo un tiempo en el que no había alcantarillados, por ejemplo, ¿cierto? Naturalmente no había energía eléctrica. Y en ese tiempo, a usted que le gustan los vestidos largos, las damas salían a la calle con vestidos largos y no habían alcantarillados. Y los caballeros salían sin zapatos. Entonces, la pujanza de nuestros abuelos decidió conformar una empresa que se encargara de organizar los servicios públicos domiciliarios de energía y agua y alcantarillado en su momento. Han pasado 63 años desde aquello y ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y entonces, en la historia, Empresas Públicas pasa a ser no solamente eso, sino que se constituye como una gran empresa. Y usted ahora me cuenta cuántas empresas hay y cómo es el movimiento de Empresas Públicas de Medellín. Como empresa, entonces, no como la prestadora de servicios, sino como una empresa que funciona y que tiene unos dineros que no solamente se inviertan en Empresas Públicas, sino también en toda la ciudad. Ok. Yo diría, Natalia, que Empresas Públicas, digamos que ha tenido una vocación empresarial desde siempre. Por mucho que siempre ha sido una empresa pública, la alcaldía de Medellín es dueña de Empresas Públicas. Nuestros concejales, el alcalde de la ciudad es el presidente de nuestra junta directiva. Por mucho que esta empresa se constituyó desde lo público, entre otras, eso ha hecho que sea un ejemplo a nivel nacional de que desde lo público se pueda hacer empresa, siempre tuvo una visión empresarial. Visión empresarial que la llevó a que poco a poco fuera expandiéndose. Y hoy, por ejemplo, tenemos servicios públicos directamente prestados por EPM en todo el departamento de Antioquia, principalmente acueducto y gas y agua en algunas regiones del departamento, pero a través de otras terceras, los servicios de energía y los servicios de aguas en muchas partes del país e incluso prestación de algunos de estos servicios en otros países de América Latina. Esa visión empresarial ha llevado entonces que EPM constituya nuevas empresas o compre empresas digamos que ya instaladas en la ciudad o en otras partes y eso es lo que nosotros llamamos activos. Yo creo que hay alrededor de unas 49 empresas que son dueñas de EPM, ¿cierto? No todas 100% de EPM, pero en la mayoría de ellas con un porcentaje participado bastante alta. Entonces hoy somos un conglomerado internacional, una multilatina, ¿cierto? Yo creo que es bueno que en la casa sepan que EPM es mucho más que esa empresa pequeña que nació en 1955, que presta los servicios públicos domiciliarios aquí en Medellín, en el área metropolitana y en Antioquia, a convertirse entonces en un conglomerado empresarial que tiene empresas en el país y en otras partes de Latinoamérica. Eliana, y en concordancia con lo que nos está contando Didier en este momento, pues bueno, muy bien que tengamos una empresa con 63 años que cada vez es más sólida, que va adquiriendo muchos más activos, es decir, muchas más empresas, pero entonces eso también genera unos beneficios. ¿Y para quiénes son los beneficios? Entonces hablemos de cuáles son, para quiénes y cómo se invierten en nosotros mismos, en los ciudadanos. Claro que sí, Andrés, es muy importante que tengamos en cuenta que EPM, al ser una empresa del municipio de Medellín, como ya bien Didier lo dijo, le transfiere al municipio de Medellín año a año gran parte de su utilidad y estos recursos son utilizados por la alcaldía para generar muchos de los programas de responsabilidad social en la ciudad. Muchos de los programas sociales dependen de los recursos que EPM le transfiere al municipio. Entonces todos nos beneficiamos de esos recursos que se transfieren desde la empresa para que podamos disfrutar de ellos. Le pido un favor, como Natalia ya va a mandar los mensajes institucionales, entonces ahorita desglosamos un poquito eso. Ya sabemos que entonces somos nosotros y el cómo, pero que sepamos también de pronto en detalle cuáles son esos beneficios, a qué podemos acceder como ciudadanos gracias precisamente a esas transferencias de EPM al municipio, ¿le parece? Claro que sí. Natalia, todos juntos. Y estas transferencias van a nuestra salud, a nuestra educación. De eso estamos hablando hoy, de el Conglomerado Internacional de Empresas Públicas de Medellín, de por qué hay que vender unos activos, cuáles son esos activos. De eso es lo que estamos pariweleando con Didier Alonso Ruiz y Eliana María Díaz. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Voz. Seguimos Pariweleando con Voz. Hoy hablamos sobre el proceso de venta de activos de EPM. Y me ven muy sonriente, claro, es que aquí cuando estábamos en los mensajes institucionales me estaban diciendo, ¿qué hubo rapidito pues con el cafecito? Bueno, efectivamente, ya les vamos a dar el café, pero entonces les voy a dejar aquí plantear la pregunta. Pues inicialmente nos había empezado a responder Eliana María Díaz. Ella es profesional de educación a clientes y comunidad de EPM. Pero entonces, para que vamos alternando con los dos, Didier, retomemos lo que habíamos dejado planteado en el segmento anterior. Y entonces hay transferencias. EPM ha crecido en esos 63 años, se ha expandido como negocio, es una empresa más sólida. Y cuando es más sólido, entonces, bueno, tenemos más activos, tenemos otros negocios más, tenemos más recursos. Entonces nos dijeron, pero esos recursos no es para que seamos una empresa rica. No, eso hay que invertirlo precisamente y se invierte en el municipio de Medellín. ¿Cómo se invierte? ¿Cómo lo vemos entonces ya de manera tangible? Natalia también lo dejó planteado cuando despedía para mensajes. En salud, en inversiones también en infraestructura, pero principalmente, por ejemplo, en educación para los jóvenes. Sí, Andrés, me gustaría una cosita adicional antes de eso. Mire, las utilidades que EPM distribuye para el municipio de Medellín no vienen todas de EPM, lo que nosotros llamamos casa matriz. Parte de ellas vienen precisamente de esas filiales. Entonces, tener empresas, por ejemplo, en Chile o por ejemplo en México es tener ganancias de esos mercados para distribuir en la ciudad a través de la alcaldía. Mire, Andrés, el principal, la principal forma en la que las utilidades de EPM se transfieren para la sociedad son devolviéndole a su dueño. Ya lo decía ahora, Andrés, el dueño de EPM es el municipio de Medellín. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Cada año que revisan sus resultados hay una política de distribución de esas utilidades. Entonces, la principal acción en ese sentido es entregarle a la alcaldía de Medellín parte de esas utilidades. Nosotros en esta administración, por ejemplo, vamos a entregar a la ciudad alrededor de cuatro billones de pesos. Cuatro billones de pesos. Mis estimaciones son que si en promedio es un billón, eso puede estar siendo alrededor del 20% del presupuesto que tiene toda la ciudad para un año. Un billón de pesos. No es que EPM coja ese billón y con ese billón haga hospitales, haga escuelas. No, porque esa no es la razón social de EPM. EPM lo que hace es que le entrega al municipio ese dinero y el municipio lo involucra dentro de su presupuesto. Y con ese dinero es que hace inversión social. Esa es, digamos, el primer frente de aporte social que tiene la organización. Naturalmente, EPM, que siempre ha tenido en su filosofía y en su misión una visión de tres líneas. La línea financiera, pero tiene otras dos que son la línea ambiental. Y la línea social, toda su filosofía se enmarca en un concepto que nosotros llamamos responsabilidad social empresarial. ¿Cierto? Entonces, claro, hacemos mucha inversión social directamente. Por ejemplo, los territorios donde los proyectos se desarrollan. Ahí sí se construyen escuelas, se hacen vías, se invierte en deporte, se invierte en salud. Tenemos una fundación, la fundación EPM. ¿Cierto? Es una fundación a través de la cual se hace mucha inversión social. La construcción de las uvas, las unidades de vida articuladas que tenemos en la ciudad. Eso se ha hecho con dinero de EPM. Buscando que la gente tenga mucho más espacios de esparcimiento, que a la larga contribuyen a la integración familiar, a la recuperación del tejido social, a la felicidad de fondo. Ese tipo de cosas son las que hacemos, Andrés. Bueno, entonces ya hemos tenido claridad de qué es EPM, cuál es la responsabilidad social que tiene, cómo de una o de otra manera EPM es la empresa que nos ha dado, como usted dice, como tanta felicidad. Pero en este momento mucha gente se preocupa y vamos a empezar entonces como al grano. ¿Por qué tenemos que vender los activos de empresas públicas de Medellín, Eliana? Bueno, una de las decisiones que toma EPM a partir de la contingencia que se presentó precisamente con el proyecto hidroeléctrico Ituango es hacer una desinversión. Y al decir desinversión, es decir, tenemos unos activos en los que inicialmente invertimos y que hoy podemos poner a la venta para poder conseguir parte de los recursos que vamos a dejar de percibir durante los próximos tres años por la contingencia de Ituango. Es decir, estábamos preparados para a partir de este año empezar a recibir recursos derivados de la operación ya de hidroituango, pero como se desplaza en el tiempo, había también unos compromisos y hay unos compromisos que cumplir. Entonces, se toma la decisión de desinvertir a partir de la venta de unos activos que ya, como lo dijimos ahorita, son algunas empresas o participaciones en algunas empresas y con eso solventar parte de esos recursos que todavía no nos van a llegar. Natalia, voy a utilizar la frase que más me gusta, se le tiene, aunque todavía no lo ha pedido, pero se le tiene. A usted que le gusta tanto, con ejemplos, vamos a llamar a nuestro amigo. ¿Quién es nuestro amigo? A Coquito. Efectivamente. Pero vea, yo ya iba a decir lo mismo, Andrés, que quería el ejemplo de la casa, que nos lo explicaran como con el ejemplo de la casa. Pero es que vea, yo sé que usted va a estar feliz y los televidentes también cuando traigan el ejemplo, porque ya, ya, con ese fue. Ahora sí lo vamos a entender. Didier tiene un ejemplo con una panadería. O sea, como nos contó ahorita, me hace el favor y le cuenta a todos los televidentes de Parigolando con vos. Gracias, Andrés. Le voy a contar a Coquito y le voy a contar a una tía, que seguramente me está yendo, me está viendo la tía. ¿Qué más? Porque mi tía conoce al panadero de la esquina, don Ramiro, ¿cierto? Don Ramiro empezó un negocio de panadería y surtía a todo el barrio, de panes, de dulces, etc. Esa panadería es EPM. Supongamos que esa panadería es EPM, ¿cierto? Le estaba yendo muy bien a don Ramiro con la panadería, ¿cierto? Entonces, en la medida que él le estaba yendo bien con las utilidades, entonces decidió hacer algunas compras de cosas, lo que hemos llamado los activos. Entonces, don Ramiro se juntó con un vecino y montaron un bar entre los dos. Pero don Ramiro es panadero de principio, en la silla siendo panadero y quiere morirse haciendo pan, ¿cierto? Pero él dijo, bueno, es bueno tener un plan B y tener otras opciones. Compró, hizo, montó el bar con el vecino, pero además se compró una tierrita en Santa Fe y Antioquia. Una tierrita pequeña, porque ahí es donde vive mi tía. Una tierrita pequeña porque estaba siendo póspero. Bueno, en determinado momento, viendo que el mercado del pan estaba creciendo bastante rápido, entonces don Ramiro tuvo que comprarse un nuevo horno, un horno grande. Lo compró, lo instaló, empezó a funcionar y se le dañó el horno. A don Ramiro se le dañó el horno, ¿cierto? Y toda la proyección que tenía él de venta de panes para los últimos años, la detuvo porque no tenía el horno funcionando. Entonces, ¿qué hizo don Ramiro? Yo tengo varias opciones. Una opción es echar panaderos. Yo puedo echar panaderos de acá y ver cómo me ajusto. Otra opción es ir al banco a que me presten más plata, ¿cierto? Y se acordó que tenía la finca y que tenía el bar. Y dijo, bueno, esas cosas son buenas, las estoy disfrutando y todo ese cuento. Pero a mí en estos momentos yo no quiero endeudarme con el banco porque ya les debo mucho. Yo no voy a echar a la gente mía que ha crecido y que tiene la familia feliz gracias a su trabajito. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a vender la finca. Voy a vender la finca, voy a hablar con don Manuel a ver si de pronto él me compra la parte del bar y con esa recolecta de esa plata yo mando a arreglarle el horno. Tendré que trasladar un tiempo más para los nuevos panes que voy a hacer con este horno para que entre esa plata. Pero esa es la mejor decisión que puedo tomar en el momento. Mira el símil. Esa es una cosa como la que tenemos en EPM. EPM tiene lo que hemos llamado activos alrededor de 49 empresas. En algunas de ellas tiene control, quiero decir, o tiene asiento en la junta directiva o es el presidente de la junta directiva. Otras son inversiones menores. Por ejemplo, don Ramiro. Don Ramiro tenía el bar con don Manuel, pero el que sabía el tema de bar realmente era don Manuel. Era el que tomaba todas las decisiones y todo ese cuento y don Ramiro simplemente puso una parte de su capital ahí. Hay algunas inversiones que tiene EPM en las cuales no tiene control accionario ni tiene asiento en la junta directiva. Las decisiones las toman los que tienen mayor participación. Es el caso de ISA. Nosotros en ISA tenemos alrededor del 10, un poquito más del 10%. El 10% no te da la posibilidad, por acuerdo a accionistas, a tomar decisiones, las decisiones de fondo de esa compañía. Entonces, por eso era mejor salir del bar, salir de la finca para recuperar la panadería. Y la panadería seguramente está asegurada en el largo plazo de que sea próspera y sostenible. O sea que este horno es hidroituango y que muchas personas también se podrán presentar, pero de verdad necesitaban ese horno. Hagamos como claridad en que hidroituango es un proyecto importante que se pensó, que no se hizo de la noche a la mañana y que se necesitaba para empresas públicas de Medellín y también para Colombia. O sea, que ese horno se necesitaba y que lo que están haciendo ahora es tomando cartas en el asunto para poder seguir validando todo el proceso que tenían, pero también para que nuestra empresa y Colombia siga funcionando. Natalia, me acordaste, muchas gracias, que me había faltado ese detalle. Resulta que en el barrio de mi tía está creciendo mucho. Están colocando unas unidades residenciales muy grandes, ¿cierto? Eso hace que la gente cada vez esté demandando más los productos del pan, ¿cierto? Por eso fue precisamente que don Ramiro compró el horno, porque estaba creciendo el negocio, estaba creciendo la demanda. En Colombia sucede una cosa similar, ¿cierto? Las industrias cada vez demandan más energía, cada vez crece más la población. Las grandes ciudades se están expandiendo de una manera increíble. Los municipios aledaños a las ciudades están creciendo de una manera increíble. Todo el mundo quiere tener su apartamento, los pelados están creciendo. Todo ese cuento. La demanda de energía es una demanda creciente y entonces ahí es donde EPM vio la oportunidad de hacer un proyecto de las características de Hidroituango para poder entregarle al país energía que asegure el crecimiento y el desarrollo del mismo país. Bueno, Eliana, aquí nos gusta hilar efectivamente los temas. Entonces ya tenemos el ejemplo de la panadería, llevémoslo al escenario de EPM en la actualidad. ¿Cuáles serían esos activos que han sido identificados y los que podrían ser vendidos por EPM entonces para sufrir todas estas necesidades económicas de los próximos años? Y también dejemos planteado ahí, porque esto no va a ser una situación definitiva para el resto de la vida, sino que es algo transitorio. Esto es un periodo corto también. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Claro que sí. Para seguir con el ejemplo, entonces digamos que EPM ha planteado la venta que ya ha sido plenamente anunciada de algunos activos como son la participación en ISA, que Didier acaba de mencionarlo. Tenemos una participación del 10.17% en ISA que va a estar siendo parte de los activos que estamos en ese momento poniendo sobre la mesa como parte de los que se van a negociar. También tenemos unos negocios en Chile, que podría venir siendo la finca. En Chile tenemos aguas de Antofagasta, tenemos el parque Los Cururos y tenemos una participación en el negocio de transmisión de energía en este país. Entonces, digamos que esos son los principales, porque los demás son unas pequeñas participaciones que ya en boletines han salido al público, pequeñas participaciones en algunas corporaciones bancarias, en otras empresas en la ciudad o en el país, pero que realmente representan muy poco a nivel accionario. Entonces, principalmente los negocios que tenemos en Chile y la participación en ISA son los activos que en este momento está poniendo a la venta EPM. A la ciudadanía lo que más le preocupa en este momento es ISA, digámoslo así, porque es el que más se ve. Pero mi pregunta va, Didier, es ¿por qué escogen estos y no los otros? O sea, si son tantas inversiones, ¿cómo es el estudio? ¿Cómo es que deciden? Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Expliquémosle un poquito a la comunidad que eso no es al azar, como se podría decir. Perdón, ustedes me van a permitir un momentico, Natalia, y qué pena con ustedes. Es que como yo ya sé que Didier, mejor dicho, se va a sentar aquí en la palabra y necesitamos que lo haga para hacerlo como nos gusta desglosadito, les voy a hacer propuesta. Lo hacemos más bien después de los mensajes institucionales, para que nos vamos sin afán. Entonces, ya saben, nos van a explicar en un momentico, pero después de los mensajes institucionales, ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos. Y hoy estamos hablando del Conglomerado Internacional Empresas Públicas de Medellín y por qué tiene que vender algunos activos en este momento. Estamos hablando con Eliana María Díaz, profesional de educación a clientes y comunidad, y también con Didier Ruiz, jefe de unidad educación a clientes y comunidad. Y antes de nuestros mensajes institucionales, estábamos hablando, nos estaban contando que hay que vender algunas partes de empresas públicas de Medellín. ¿Y por qué se vende ISA y por qué se venden algunas empresas en Chile y no otras? Eso es lo que nos van a explicar en este momento, Didier. Cuéntenos cómo es ese proceso y cómo es que eligen qué vender, qué activos vender. Sí, yo podría decirte, Natalia, que EPM se caracteriza por su rigor técnico, entre otras, ¿cierto? Hay gente muy experta en EPM en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios. Y este no es un tema ajeno a eso. Siempre hay un análisis de por medio, que seguramente considera cosas como oportunidad. O sea, hay activos que uno quiere vender, pero en este momento no hay quien se lo compre, ¿cierto? Yo no sé si el caso de don Ramiro podría aplicar que se le dificulte, por ejemplo, encontrar quién le compre la finca. Entonces, el tema de oportunidad. Facilidad de la compra. Hay activos que uno requiere hacer mucho trámite, persuadir a mucha gente, conversar a mucha gente, etc. Ese es otro criterio que seguramente se tuvo en cuenta. Hay un tema de valor. Y de momentos. Hay momentos donde una inversión puede valer más o menos, ¿cierto? Este tipo de criterios son los que usaron para revisar una por una todas las opciones, a ver con cuáles salir. Que me gustaría aclarar ahí. En ese listado de opciones, donde se miraron todas, nunca se ha mirado EPM. ¿Cierto? Yo quiero volver a insistir en eso. EPM no es una empresa que se está privatizando. No hay interés. El alcalde ha sido absolutamente claro y contundente. Por eso hoy tenemos plan B, C y D para salir de la contingencia en este asunto que estamos hablando. Donde EPM no cabe dentro de ese listado de opciones. Bueno, Eliana, según todo este panorama que estamos viendo, si nos gustaría saber entonces qué implicaciones trae la venta de esos activos. Las implicaciones, digamos, a mediano plazo. La gente se pregunta, bueno, entonces con esto que se soluciona el problema de Hidroituango, ¿se compensa el tema de los recursos que se requerían? O bueno, no los recursos que se iban a generar allá, pero por lo menos no que haya pérdidas. ¿O qué es lo que pasa realmente con estos recursos que se van a obtener? Bueno, a partir de la venta de los activos de los que ya hemos hablado, digamos que se van a tener esos entre 3.5 y 4 billones de pesos que esperábamos que se pudieran tener durante los próximos tres años a partir de la entrada en operación del proyecto. Recuerden que el gerente general de EPM ha sido muy enfático en decir si hay una afectación y estamos haciendo una valoración entre los 6 y 7 billones de pesos. De esos 6 o 7 billones de pesos, entre 3.5 y 4 son los que corresponden a la venta de estos activos. ¿Para qué? Para continuar con toda la operación de EPM sin modificar nada. Ninguno de nosotros como usuario se va a ver afectado en la prestación de servicios. EPM garantiza que continuamos con la misma calidad en los servicios que estamos prestando desde hace 63 años. Permítame, Leitro, con la misma calidad, pero también los costos, no se generan sobrecostos, que es una de las cosas que queremos dejar aquí claridad para los televidentes de Puebla. Exacto, ahí me quiero referir a los costos asociados a Hidroituango. Es decir, no hay variaciones tarifarias asociadas a la contingencia Hituango. Las variaciones tarifarias, que ya incluso de hecho en este programa lo han visto, se deben a asuntos que están regulados desde el orden nacional y que para nada tienen que ver hoy con Hidroituango, porque Hidroituango sencillamente todavía no hace parte del sistema general de energía, porque no está generando. Entonces, no hay en ese momento ningún tipo de incremento de tarifas asociado a la contingencia. Otras personas se han preguntado, por ejemplo, por qué no han vendido las acciones de UNE-Milicom, que de pronto es mucho dinero. Entonces, primero expliquemos qué es UNE-Milicom y por qué no se vendieron estas acciones. Qué buena oportunidad, Natalia, para contarle a la gente que UNE, los servicios de telecomunicaciones que tenemos en la ciudad y en el departamento, son prestados a través de UNE y no directamente a través de EPM. UNE se descindió de EPM hace, no sé, tal vez unos 10, 11 años y se constituyó como una empresa aparte. Cierto, empresa que hace tal vez unos 5 años EPM le vendió a Milicom en un porcentaje importante, creo que alrededor del 50%. Esa venta siempre genera, este tipo de transacciones siempre genera una cosa que se llama un acuerdo de accionistas. Cierto, cómo es que vamos a hacer junto al negocio, cómo se sale uno, cómo queda uno, etc. Algunos acuerdos de accionistas, digamos que blindan más que un accionista se salga que otro. Este es uno de los casos de UNE. Adicionalmente, es una inversión difícil de vender en estos momentos. Nosotros estimamos que si saliéramos a vender a UNE, nos podríamos estar demorando, yo no sé, un año, dos años y ya podrían estar llegando tarde los recursos. Entonces, en ese listado de criterios que hablamos ahorita, el tema de oportunidad fue uno de los más importantes. Por esa razón, UNE no está hoy en el listado de las que vamos a vender. Bueno, Eliana, usted ahorita, para que complemente lo que nos estaba diciendo, nos estuvo hablando de una proyección, según el gerente de EPM, de que más o menos se requieren entre 6 y 7 billones de pesos, pero que con la venta de estos activos más o menos se proyecta obtener unos 3.5, 4 billones. ¿De dónde esperamos obtener los otros 3 billones para suplir esta contingencia? Bueno, esa respuesta también se le tiene. Se le tiene. Ah, ya, 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 es un sillete de la casa. Claro que sí. Digamos que también el gerente ha expresado que además de la venta de activos, vamos a estar teniendo una reducción en costos y gastos operativos de la empresa, ¿cierto? Con la que esperamos obtener entre 500 a un billón de pesos de los 6 o 7 que se necesitan. ¿A qué se refiere? Porque ya yo sé que sigue esa pregunta. ¿A qué se refiere reducir costos y gastos? Estamos revisando todo lo que pueda ser eficiencias operativas. Se han reducido algunos contratos que son susceptibles de reducirse, pero que no afectan para nada la operación. Y así se espera entonces conseguir ese billón. Los otros 2 billones salen del plan de inversiones que tenía proyectado en los próximos 3 años de PM. Teníamos una proyección de invertir en infraestructura, en modernización, en construcción de nuevas redes, cerca de 14 billones. Se hizo el análisis y se encontró que podemos tener entonces una reducción o aplazar esa inversión en 2 billones. ¿Por qué no serían 14 sino 12? Sino 12. ¿Por qué no sacar todo lo que se necesita de ahí? Porque somos responsables. Es nuestra responsabilidad ser sostenibles en el tiempo. Es nuestra responsabilidad poder entregarle a la ciudad, como les decía ahorita, la calidad de los servicios que prestamos, pero también seguir atendiendo la demanda de los nuevos usuarios que van llegando. Entonces, por eso no podemos decir que todo lo tomamos de lo que pensábamos invertir. Se hizo el análisis juicioso y además porque tenemos que cumplir con unos estándares de calidad que nos los exige la ley. Entonces, haciendo caso a esa exigencia y a la responsabilidad que caracteriza a EPM, se van a desplazar 2 billones que son susceptibles de hacer. Es decir, no es que no se vayan a hacer esas inversiones, sino que se van a correr en el tiempo. Y eso, les repito, es invertir en infraestructura y en modernización de lo que ya hoy tenemos. Eso, Eliana, como en los ejemplos que nos gusta hacer a nosotros, es como cuando tenemos destinada una plata para hacer unos arreglos en la casa y resulta que queríamos cambiar las ventanas, el techo, pintar paredes, cambiar la cocina, pero llega que en el momento en que íbamos a hacer la inversión, el hijo se nos va para la universidad. Entonces, decimos, no, hay que esperar otro poquito para hacer estas transformaciones. Más o menos es así el cuento que usted nos ha dado. Perfecto el ejemplo. Mira el ejemplo de Don Ramiro. Don Ramiro se le dañó el horno, pero como estaba creciendo la panería, también iba a comprar unas vitrinas, ¿cierto? Para el nuevo horno. El que tuvo que decir, no, no voy a comprar las tres vitrinas, sino que apenas voy a comprar una. Entonces, aplazo esa otra tercera para más adelante. Miren, permítame, yo hago una claridad que me parece muy relevante para nuestros televidentes. Hemos hablado de 6, 7 billones de pesos, ¿cierto? De necesidad. Yo creo que quede claro, que también lo hemos dicho en otros medios, que no es que eso cueste recuperar el proyecto de Hidroituango. Eso es muy relevante. Que no es que recuperar el proyecto vale 7 billones de pesos, no. La parte más importante de esos 7 billones de pesos es la plata que esperábamos recibir en los últimos tres años por la venta de esa energía, ¿cierto? Los panes adicionales que iba a hacer Don Ramiro. Hay una segunda parte que tiene que ver con la terminación de las obras de infraestructura para que el proyecto entre en operación. Y hay alrededor de un billón de pesos de esos 7, que son para inversión social y para la atención de la contingencia como tal en la zona. Hay una venta minoritaria de acciones. Dentro del grupo de participaciones minoritarias están las acciones en Promio Oriente S.A., ESP, Gas Natural del Oriente, Hidroeléctrica del Río Aures, otras gestiones energéticas, Gensa, M-Gensa, no, que son todo ese montón de empresas. Háblenos un poquito como de todo este montón de pequeñas, no pequeñas empresas, de empresas donde ustedes tienen acciones minoritarias y que también van a tener que vender. Sí, están en la lista de las empresas que saldríamos a vender para poder recuperar el dinero que necesitamos, Natalia, y en la lista de las 48, 49 que hemos hablado que tenemos. En este caso seguramente son las más pequeñas en términos del volumen de inversión que se tiene en ellas y muy probablemente en todas ellas nosotros no tenemos una injerencia directa a las decisiones de fondo que tienen que tomarse. Nosotros sacamos como ejemplo las de Chile y sacamos como ejemplo ISA por ser las más relevantes, pero claro que hay otras pequeñas ahí en la lista. Bueno, nosotros a lo largo del programa hemos hablado de un periodo aproximado de 3, 4 años, 3, 4 años, no solamente para hablar de cómo se va a manejar toda esa situación de Hidroituango, sino también alrededor de la venta de estos activos y de muchas situaciones que van a pasar, porque siempre nos estamos refiriendo a esos 3 o 4 años. Esto es relevante porque precisamente es el eje de este programa, lo que quiere decir que todo esto es transitorio, pero que el negocio EPM y después Hidroituango no se está proyectando como ahí, es que esto está tambaleando, no, se está proyectando porque a futuro se plantea que sea sólido. ¿Qué, por qué estamos siendo tan enfáticos con estos 3 o 4 años? De hecho, Andrés, los estados financieros de EPM son hoy absolutamente saludables y positivos, ¿cierto? Hoy la operación está bajo control, ¿cierto? Los servicios públicos están asegurados para los próximos años. El proyecto hidroeléctrico de Hidroituango era para inyectarle más energía al país, no para inyectarle más energía a las comunidades, a las sociedades, a nuestros hogares. Esa energía ya está asegurada. Ahora, el servicio de agua no tiene absolutamente nada que ver, ¿cierto? El caso de don Ramiro, él ya tiene un negocio instalado, él va a seguir vendiendo su parva tranquilamente mientras el horno se lo arreglan y todo ese cuento. No está en riesgo de ninguna manera la prestación actual con los niveles de calidad y continuidad a los que estamos enseñados, porque entre otras me gustaría contarles que nosotros, que somos una empresa completamente regulada, en ese aspecto estamos regulados. Nosotros tenemos que entregarle a nuestros usuarios los servicios públicos con una calidad mínima exigida por los reguladores y eso se mantiene intacto. Y muchas personas se siguen preguntando, ustedes tenían unos seguros para la construcción de Hidroituango. ¿Qué pasó con estos seguros? ¿Ellos sí les van a entregar algún dinero? ¿Van a ayudar como al apoyo de esta crisis que tenemos, esta contingencia o no habían seguros? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la comunidad? ¿Quiere responder Eliana primero? Bueno, los seguros existen, claro. Un proyecto de la magnitud de Hidroituango no podía sacarse a la luz, pues hoy empezar a construirse sin tener todas las pólizas que de ley exige, pero también las pólizas que la empresa ha buscado mantener para poder terminar con éxito el proyecto. ¿Qué sucede? Como siempre, los seguros tienen todo un tema de investigación que en este caso puede terminar siendo muy prolongado en el tiempo. No es una cosa tan inmediata como decir hoy, mira, choqué el carro y llamo al seguro y el seguro viene, se lo lleva y me da la cita para ir al taller. Entonces, en este momento, digamos que están en todas las investigaciones, están los peritos realizando toda la recolección de pruebas y de elementos que les permita a las aseguradoras determinar cuándo pueden entrar a solventar lo que les corresponde, pero en el corto plazo, que es cuando se requieren los recursos, esos seguros no van a llegar. Bueno, seguimos hablando de plazos y de corto plazo, de corto plazo y de muy pocos años. Y permítame que yo quiero ser enfático en esto para seguirlo desmenuzando un poquito con la pregunta anterior. Y seguimos hablando de corto plazo. Entonces, ustedes ahorita nos estaban diciendo, sí, lo que pasa es que los 7 billones no se necesitan absolutamente para suplir la contingencia de Hidroituango. También hablábamos de una inversión alrededor de un billón de pesos también que debería salir también de todo esto, de lo que se podría obtener por la operación si hubiera entrado en el plazo que realmente estaba proyectado. Pero entonces yo quiero que eso lo explique un poquito más, porque todo esto se está realizando para estos 3 o 4 años donde se supone que ya se deberían estar obteniendo algunas ganancias para poder invertir también en nuestra ciudad. Y eso simplemente es que sea plaza. A eso iba en el punto anterior cuando decíamos, no, es que estamos proyectando, sí, que Hidroituango es un proyecto viable y que después de esos 3 o 4 años que todo esto se soluciona, ya no se siguen vendiendo activos, ya se siguen o ya se empiezan a obtener precisamente todas esas ganancias que después se van a poder invertir. Entonces, es que podamos proyectar eso, porque es que todo esto ocurre y estamos hablando del corto plazo, pero nunca hemos afectado ese mediano ni largo plazo que realmente es lo que nosotros queremos proyectar como ciudad y como una administración. De hecho, Andrés, hacerle frente a la contingencia de Hidroituango en la forma que le estamos haciendo es un acto de responsabilidad que lo que busca es asegurar ese largo plazo. El caso de don Ramiro, si él no manda a arreglarle el horno, no asegura sus utilidades del futuro. Las utilidades de hoy las tiene completamente aseguradas porque ya tiene una operación instalada. Es que nosotros le prestamos el servicio a 6 millones y medio de antioqueños, hoy sin Hidroituango, sin contar con la necesidad que prestamos en las otras partes del país, o lo que ya les conté ahora. Esa parte está asegurada. El retorno que le entregamos a la alcaldía como dueño de nosotros por los siguientes 3 años, 4 años, etc., están asegurados porque ya hay una operación completamente instalada, madura, porque además podemos asegurar de que van a seguir existiendo los nervios públicos. No va a haber un apagón de ninguna manera en el departamento en estos momentos. Entonces, todos esos recursos están asegurados. La inversión que estamos buscando ahora hacer es precisamente para recuperar el proyecto y recuperar con el proyecto el futuro financiero que ese proyecto precisa o indica. Bien, estamos conversando, estamos parigüeleando sobre la venta de activos del Conglomerado Internacional Empresas Públicas de Medellín. ¿Qué va a pasar con empresas públicas? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos? ¿Qué va a pasar con el país? De eso estamos parigüeleando con vos. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy estamos hablando de la venta de activos de EPM, algo que hemos escuchado a lo largo del año relacionado con la contingencia de Hidroituango. También a lo largo del programa hemos sido muy enfáticos en los diferentes procesos que se han vivido a lo largo del año que han causado precisamente esta situación de la venta de los activos. Pero yo quiero también contarle a los televidentes, o más bien que ustedes sean quienes le cuenten a los televidentes, en qué va el proceso. Sabemos que hay mucho más que ahondar y que no tenemos toda esa información todavía, porque es algo que está en el Consejo de Medellín. Pero también se está esperando, obviamente, que haya una aprobación para sacar adelante este proyecto. Entonces, Eliana, a ver, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cuál es el paso a paso? Obviamente, sin ser muy específica, que sé que hay dificultades para manejarlo, pero entonces que por lo menos la gente sepa cuándo se daría o cómo se daría, o de qué depende que sí se dé o no. Bueno, la Junta Directiva, encabezada por el señor alcalde de la ciudad, estableció ya el proyecto de acuerdo que presentó ante el Consejo. En este momento está pendiente un debate en el Consejo. Sabemos que el Consejo igual quiere analizar muy bien a qué se refiere y cómo se va a dar el proceso de la venta de activos. Y esperamos que la respuesta del Consejo sea positiva, porque de verdad que la decisión que tomó la Junta Directiva es una decisión consultada, muy bien pensada y muy bien analizada. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirle a los televidentes que seamos muy conscientes cada que escuchamos de ciertas personas, vecinos, periodistas en algunos casos, ciudadanos del común, que están a través de redes sociales desinformando y que están diciendo que a EPM la vamos a privatizar. Eso quiero ser muy enfática en que quede claro, EPM no se privatiza. EPM sigue siendo una empresa 100% pública. El vender algunos de los activos simplemente significa que estamos dejando de lado algunos negocios que como grupo empresarial habíamos emprendido. Pero no vamos a privatizar EPM. Eso, quien lo esté diciendo hoy, está diciendo una mentira. Y en estas redes de desinformación también podemos ver que dicen es que EPM está ilíquido. Entonces, tengamos como este momento de verdad aquí para paribuelear, para conversar, para contar esas verdades o mentiras que estamos viendo en las redes sociales. Yo puedo decir, Natalia, que los estados financieros de EPM son bastante saludables, ¿cierto? Naturalmente, hay unas condiciones. Por ejemplo, ahí me han preguntado, bueno, ¿y por qué razón entonces no se endeudan en vez de estar vendiendo esos activos, cierto? Hay que meterse a mucho tecnicismo financiero, pero la respuesta es que los niveles de deuda que tiene hoy EPM, con ese nivel de deuda y con los resultados financieros de la empresa, las calificadoras internacionales o los bancos le otorgan una calificación a EPM. Nosotros le llamamos grado de inversión. Es una calificación otorgada a las empresas que tienen un buen desempeño financiero y que, por lo tanto, impactan, digamos, que su reputación como tal. Queremos proteger ese nivel de calificación de grado de inversión que tenemos. Pero adicionalmente, cuando uno se endeuda con los bancos, se compromete además a unas condiciones. En los casos empresariales, por ejemplo, le piden a uno una cosa como, por ejemplo, listo, yo le presto a usted la plata, pero usted me asegura que cada año las ganancias que tiene no estén por debajo de tal indicador, ¿cierto? Si esas ganancias están por debajo de ese indicador, entonces recibe un castigo, que puede ser, por ejemplo, que a uno le aumenten la tasa. Es como cuando uno en el banco queda mal. ¿Qué hace el banco? Le sube la tasa, le cobra usura, etcétera. Nosotros queremos proteger eso porque no queremos un sobrecosto adicional. Pero los estados financieros de EPM son bastante saludables hoy. Yo creo que por ahí, tal vez en un mes, a finales de este mes, al mes entrante, están saliendo los estados financieros de EPM, que entre otras son públicos, que le invito a toda la comunidad que se meta a la página de EPM, investigue, mire los números, que se haga de argumentos para que pueda, digamos, que conversar en redes sociales con las personas que están sacando, digamos, que otro tipo de información. Vamos a poder ver en esos estados financieros que tenemos unos resultados bastante saludables desde el punto de vista financiero, Natalia. Didier, Natalia y Eliana, ahorita, pues al principio del programa, estuvimos hablando de la afectación tarifaria, si era real o no. Estábamos hablando de los rumores, pero como fuimos a unos mensajes institucionales, decíamos, qué rico insistir un poquito también en el tema de las tarifas, sobre todo teniendo presentes que ustedes, cuando nos acompañan en Perigüe, como se paran un momentico a tomarse el cafecito, el agüita, o apenas están llegando a la audiencia. Entonces, retomemos ese tema. Ya hablamos de la liquidez que quedaba ahí pendiente. Entonces, retomemos la situación tarifaria. No afecta. ¿Y por qué es que no afecta? Por una razón muy sencilla, Andrés, y es que las tarifas de los servicios no las definen los prestadores de los servicios. ¿Cierto? Los servicios públicos en Colombia se prestan en condición de monopolio. ¿Cierto? Eso lo que demanda es que el Estado esté pendiente para que los que prestan esos servicios no se aprovechen de los consumidores. Entonces, tenemos un listado de normas para cumplir para cualquier acción que de cara al consumidor tenga que ver. En particular, el tema de las tarifas. La fórmula de las tarifas de cada uno de los servicios la definen una cosa que llaman comisiones de regulación, que hay una por servicio. Hay una energía, una de gas, una de agua, que son las que están pendientes de que eso ocurra. De hecho, salir a vender los activos como lo estamos hablando en este momento es una demostración de que las tarifas no se mueven. Porque otro, un privado podría decir, hombre, don Ramiro, podría decir, yo le voy a subir 10 pesitos al pan para ver si me financio. En el caso del sector público, de los servicios públicos domiciliarios, un operador no puede hacer eso y decir, voy a subir las tarifas a lo loco. Aquí tengo, por ejemplo, datos de la energía, de qué ha pasado la energía. Vuelvo, invito a nuestros televidentes. En la página de EPM, EPM.com.co, hay un espacio donde pueden ver las tarifas de cada uno de los servicios mes a mes. Entonces, ahí van a poder mirar esta que les voy a leer, que es la tarifa de energía. La tarifa de energía todos los meses cambia. No todos los meses subes, todos los meses cambia. Por la fórmula tarifaria que les acabo de contar y porque esa tarifa, digamos que, trata de compensar, de recoger toda la cadena de producción del servicio de energía. Una cosa es irutango que solamente genera energía y otra cosa es que hago para llevarla hasta la casa de Andrés, por ejemplo. Ahí interviene la transmisión, lo que llamamos la transmisión, la distribución, la comercialización, etc. Cada una de esas cosas está regulada y cada una de esas cosas está incluida dentro de la fórmula tarifaria que maneja la comisión de regulación. Entonces, esa tarifa unas veces suda, otras veces baja. Por ejemplo, en el mes de agosto la tarifa fue de 487 pesos el kilovatio hora. 487. En el mes de... A ver, un mes aquí. En el mes de mayo fue de 492. Si uno compara agosto con mayo, la tarifa fue menor en agosto, ¿cierto? 472 en enero, 470 en febrero, 468 en marzo, 474 en abril, de manera que va subiendo y bajando, pero no se ha visto un crecimiento de la tarifa recorriente, consistente, que demuestre lo que se está creando en la cabeza. Algunas personas de que las tarifas van arriba por efectos de la contingencia de Ituango. Esa información la pueden encontrar en la página de internet de EPM, pero adicionalmente la pueden encontrar en la factura. Cuando usted abre la factura, ahí dice tarifa por kilovatio. Y después dice si tiene subsidio, porque también no sé, no me va a gastar muchos segundos para decirles que el esquema tarifario en Colombia incluye subsidios y contribuciones. Las personas de los estratos 3, 2 y 1 reciben un subsidio otorgado por las familias de los estratos 4, 5 y las empresas y comercio que existen. Gracias, Didier. Eliana, ¿qué pasa si después de todo este estudio tan juicioso que ustedes tienen con las acciones mayoritarias y minoritarias de algunas empresas llegan al consejo y les dicen no señores empresas públicas de Medellín esto no nos gusta este plan no nos gusta hagan otro plan B o plan C ¿qué es lo que podría pasar? Otro, digamos que podemos tener como otras expectativas que puede llegar este momento y ustedes entonces ¿qué van a hacer? Bueno, esos plan B plan C están considerados pero realmente creemos que esta propuesta que le acaban de presentar al consejo es la más adecuada la más idónea para el momento y estamos convencidos de que va a salir adelante esos planes pues están en cabeza de los expertos nosotros somos de la unidad de educación y realmente no participamos de manera directa en la definición de esos planes pero en cabeza de los expertos están en ese momento en consideración y esperando que surta el debate en el consejo de Medellín para la decisión definitiva Eliana y que por supuesto según avance del proceso pues ustedes no solamente como empresa sino desde la divulgación como tal nos irán contando y aquí los invitaremos para que pase lo que pase estemos con los televidentes de Parigüeleando con vos que representan gran parte de esa población de la ciudad de Medellín ya vamos cerrando entonces el programa pero no antes sin escuchar sus conclusiones yo quisiera iniciar con esa conclusión y me van a perdonar que lo haga la más importante hoy es no replicar información que no conocemos investigar indagar ya nos están dando herramientas para leer e informarnos antes de contarle a los vecinos a la vecina a la hija al nieto vea lo que pasa es que están privatizando EPM no no primero vamos a investigar muy bien hay muchas maneras de enterarnos de lo que está pasando con la situación de EPM claro que sí esa conclusión es una de las más importantes EPM sigue y seguirá siendo una empresa completamente pública y ese es uno de los mensajes que queremos que queden claros hoy otro mensaje es las tarifas nos están viendo afectadas por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango los cambios que ha habido a nivel tarifario corresponden a la aplicación de las fórmulas tarifarias que define cada una de las comisiones no tienen nada que ver hidroituango en algún cambio que se venga presentando a nivel tarifario Didier usted también tiene un minutico para despedir el programa y para contarnos sus conclusiones también como empresario como ve entonces a empresas públicas de Medellín no sólo durante estos cuatro años que hemos hablado sino durante muchísimos más Natalia a mí me gusta decir que para mí es un orgullo que EPM tenga los patrimonios que tiene que no solamente es EPM pero en este caso en particular EPM poder ver que en el país se puede hacer desde lo público muchas cosas en este caso empresariales sin abandonar el tinte social y la responsabilidad con el medio ambiente que eso es lo que resta los estatutos de nosotros y por la que nosotros nos jugamos a mí me gusta que la comunidad defienda EPM cierto que esté pendiente de lo que está pasando con EPM porque claro tenemos que ejercer nuestro derecho como dueños finales que somos de la organización ya con la camisa de EPM puedo decir que no tengo ninguna duda de que las cosas que hacemos en EPM están bien pensadas están bien analizadas son buscando digamos que mantener los niveles de reputación bien en alto etcétera estamos haciendo las cosas bien a veces suceden accidentes a veces suceden cosas cierto que las afrontamos poniendo la cara como lo estamos haciendo en estos casos bueno Eliana María Díaz profesional de educación a clientes y comunidad Didier Alonso Ruiz jefe de la unidad de educación a clientes y comunidad muchas gracias por paribolear con nosotros y por hablar tan claro de este tema que ha sido bien candente los últimos días en nuestra ciudad y en nuestro país y nos faltó la conclusión más importante no se pueden perder pariboleando con vos aquí todas las tardes por Telemedellín siempre con vos chao 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 chao